Recordemos que hace un año también vino por primera vez a Durango y bueno, siempre el que podamos platicar con el Presidente de la República, el ver algunos proyectos, le agradecimos mucho el que haya modificado una fórmula que había en Cedesol que nos afectaba mucho a Durango. Nosotros estuvimos peleando todo el año, yo le entregué un oficio la vez pasada al Presidente, lo modificaron y bueno, estamos esperando nada más que la semana que entra nos digan qué tanto va a llegar al municipio de Durango, pero nos va a ir mejor que el año pasado. Bajamos un recurso para poder empezar la pavimentación en Durango, hoy iniciamos a las 6 de la tarde en el Fidel Velázquez, vamos a arrancar con 13 calles completamente nuevas en la parte de la pavimentación, aparte del asfalto, aparte de las 1500 toneladas y esto pues va a beneficiar mucho a la capital. Y bueno, otros muchos proyectos en materia productiva, estamos tratando de impulsar para el año que entra, que nos puedan bajar 20 millones de pesos para terminar el rastro, que urge que lo podamos terminar ya en la capital. Y otros proyectos agrícolas de proyectos grandes, que no sean nada más para un año, para dos años, sino que podamos empezar a conceptualizar Durango en la zona valle, sobre todo con un parque agroindustrial, como los que tienen otros estados, que sería un antes y un después para los campesinos de Durango. Bueno, proyectos grandes de esta naturaleza, platicamos con el presidente ayer, ya nos conectó con secretarios y esperemos que en el transcurso de lo que resta de este año y a inicios del próximo año podamos pues tener buena respuesta de parte de ellos, para seguir bajando recursos, hacer obra que nos permita pues darle un gran sustento a nuestra capital.